Destacadísimo actor nacido en Saltillo, Coahuila, México, el 24 de mayo de 1896. Su nombre verdadero era Fernando Díaz Pavia. Sus padres fueron el actor Domingo Díaz García, gallego, y la actriz Irene Pavia Soler, valenciana. Dos actores españoles que llegaron a México en una compañía teatral en 1895. Durante la Revolución Mexicana, el matrimonio Díaz Pavia emigró a los Estados Unidos, donde comenzaron una empresa teatral utilizando el talento de sus hijos. Cuarteto infantil Soler La familia estuvo formada por ocho hijos que nacieron en diferentes estados de la República Mexicana debido a las constantes giras artísticas que realizaban sus padres. Fernando formó parte de una dinastía de actores de la época de oro del cine mexicano. La familia de actores conocidos como los hermanos Soler, Sus hermanos menores, Domingo y Andrés, actuaron en el cine de manera notable. En algunos casos con Fernando. Su hermano Julián, también actor, se dedicó más a la dirección escénica, teniendo una prolífica carrera en este rubro. Su carrera comienza cuando se presentó por primera vez en teatro en 1916, en Los Ángeles, California, con la compañía teatral de sus padres, sus hermanos, tres hombres, Andrés, Domingo y Julián y cuatro mujeres, Irene, Gloria, Elvira y Mercedes. Esta última también participó en el cine mexicano, aunque sus filmes fueron pocos. Entre los que destacan, Así es mi tierra, 1937, Alado de Mario Moreno Cantinflas y Burlada, 1950, con el actor Jorge Mistral. Mercedes contrajo nupcias con el actor argentino. Radicado en México, Alejandro Changherotti, siendo padres de Fernando Luján.